Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer video de la Megaton 2016, y espero que vengan muchas más de estas, por cierto. Durante todo el mes de enero vamos a hacer exclusivamente videos de Mega Man, de la serie de juegos de Mega Man para Nintendo. Hay tres de ellos que ya revisé. Quiero que este video sea a lo mejor para completar algunos vacíos y dar mi visión general acerca de los primeros tres juegos, antes de ir a la reseña en profundidad del cuarto, que va a ser para la próxima semana. Hay que mencionar que la trilogía original de Mega Man sentó las bases para lo que Mega Man es hoy como fenómeno cultural. Sin esos tres juegos, no habría sido posible que Mega Man incluso se superpusiera a varios juegos malos. ¿O no Rock Board? ¿Mega Man X8 alguien? ¿Mega Man X7? Bien, pero enfoquémonos en estos tres grandes. Algunas cositas que quisiera añadir sobre Mega Man 1. Bueno, como todos saben fue lanzado en 1987, y les contaba yo en la reseña la historia de Mega Man y esta ciudad llamada Monsteropolis, que en realidad es pura mierda. Es un invento que hicieron los gringos para meter en el catálogo. Un invento tan genial como el arte de la portada de Mega Man 1. ¡Qué mierda! A pesar de ser a mi parecer el Mega Man más difícil de toda la saga de Nintendo, es un juego corto. De hecho, hay speedruns donde se termina el juego en algo de 20 minutos. Creo que el récord mundial está en alrededor de 20 minutos. Sí, usando glitches para saltarse trozos importantes. Pero yo por lo menos hice un speedrun en un primer intento donde me demoré 37 minutos. Entonces, es un juego corto que puedes a lo mejor sentarte a jugar completo y sin molestar a nadie, sin que se alcancen a percatar de tu ausencia. Un dato freak acerca de este es que la historia fue reflejada en una película hecha por fans, de la que te voy a dejar el link por aquí. Es bastante entretenida. No te esperes una gran producción, pero está bien contada. Y finalmente, algo que es una espina en mi cabeza. Una duda que me ha rondado desde la primera vez que terminé este juego. ¿Sabes qué? La versión japonesa y la versión americana de este juego, y la europea seguramente, todas tienen el final en inglés. En todas. Entonces, cosa de que sepas un poquito de inglés, porque la historia no es muy complicada, y lo puedes entender. De hecho, todos los textos de este juego están en inglés. ¿Por qué mierda en las secuelas de Rockman? Todo está en japonés, por la mierda. Todas las partes que tienen algo de diálogo. No es una historia complicada, insisto, pero ¿qué carajo? ¿En qué mierda estaban pensando? Las principales innovaciones que aportó este juego a la industria fueron sin duda la selección de niveles y su excelente banda sonora. Y un final, yo diría, bastante elaborado para los juegos de la época. Tiempo después llegó Mega Man 2, donde el Dr. Willy aumentó los enemigos a 8 robots. Algo que me extraña es que este juego está en la mayoría de los rankings que listan algún juego de Mega Man entre los más difíciles. ¿Cómo es más difícil de la saga? Yo creo que es porque no demasiada gente jugó a Mega Man 1 en este lado del universo. El gran salto que pegó este juego fue, sin duda, en el diseño gráfico de los niveles, pero también en el diseño de la estructura de estos, ya que había varios niveles que tenían rutas alternativas. A estas solo podías acceder con ciertos ítems o armas. ¿Qué me faltó decir? Ah, sí, banda sonora. Excelente. Y finalmente, Mega Man 3. Como les conté en la reseña del juego, este juego fue lanzado incompleto al mercado. Como se lanzan todos los juegos hoy en día, sí. Pero lamentablemente no existía internet para lanzar un parche de actualización. A pesar de eso, está considerado entre los mejores de la franquicia. Sin embargo, en algunas partes se nota que quedó a medio camino por algunos glitches y porque el nivel de dificultad en la fortaleza baja muchísimo. Muchísimo se ponen. Muy generoso. Al parecer, esta fue precisamente la parte que no pudieron completar. Cosa extraña también es que el juego carece de una escena de introducción como Mega Man 2. Uno hubiera esperado que se mantuviera algo así. Todas estas fallas han sido corregidas por un ROM hack llamado Mega Man 3 Improvement, del cual hice un video que puedes ver aquí y también dejé un link en la descripción para bajar el ROM parchado. Voy a aprovechar de darles un par de tips de este juego. Se dice comúnmente que para pasar Mega Man 3 debes liquidar a dos Robot Masters con el Mega Buster. Porque tenemos, como yo les he explicado también en la reseña, dos circuitos de debilidades. Uno compuesto por Magnet Man, Hard Man, Top Man, Shadow Man y Spark Man. Esos cinco se matan entre sí porque Spark Man mata de nuevo a Magnet Man. Y el otro circuito está compuesto por Snake Man, Gemini Man y Needle Man. Algo que muy poca gente sabe es que el arma de Shadow Man es la debilidad secundaria de Snake Man. Esta arma le quita dos rayas de energía a diferencia del Mega Buster que le quita solo una. Por lo tanto, si tienes esta arma puedes, digamos, romper el otro circuito para empezar a obtener las armas con mayor facilidad. Y también les quiero contarte un glitch que sirve para hacer trampa en este juego. Todos sabemos la gran ventaja que te da el Ratch Jet. El Ratch Jet es simplemente el mejor ítem que se haya usado o que se haya instalado nunca en un juego de Mega Man. El Ratch Jet de Mega Man 3. El cual obtienes de Needle Man. Pero puedes obtenerlo fácilmente iniciando el juego y sin tener que derrotar a Needle Man. Que es relativamente difícil. Es uno de los jefes relativamente difíciles de este juego. ¿Cómo se hace? Para conseguirlo solo debes eliminar a Shadow Man y luego en el lugar donde está la pantalla de selección de armas te sitúas en el arma de Shadow Man y presionas hacia la izquierda. Te va a salir un Ratch sin barra de energía que no debiera estar ahí. Lo seleccionas y te va a aparecer Mega Man de rojo y blanco y con una barra de energía vacía. Comienzas a llenarla y vas a poder usar el Ratch Jet. Lo mejor de todo es que en el próximo nivel, una vez que hayas activado esta habilidad, Ratch Jet va a aparecer con toda su energía completa. Les facilité la vida, ¿no es así? Bien muchachos, espero que este video les haya gustado. A partir del martes voy a subir el gameplay completo y comentado de Mega Man 2. Voy a hacerlo partiendo por el nivel de Hitman. Les digo a partir del martes porque dependiendo de la longitud que tenga, dependiendo de lo que yo me demore, voy a subirlo por partes o todo de una. Si me demoro alrededor de 40 minutos, 45 minutos, voy a subirlo de una. Si me demoro un poco más, yo creo que voy a separarlo por lo menos en tres. Para que sea un poquito más tragable. Así que eso muchachos, muchas gracias por ver este video y aguante Mega Man. ¡Aguante Mega Man! ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!